Fantástico. Gracias, Iván. Bueno, colegas, bienvenidos a todos a, una vez más, el seminario de sistemas complejos, organizado por el área de sistemas complejos de la Universidad Autónoma Metropolitana. En esta ocasión tenemos el gran placer de tener con nosotros a David Reguera, que actualmente está en la Universidad de Barcelona, en el grupo de Miguel Ruiz. David hizo el doctorado con Miguel Ruiz a finales de los 99, principios del 2000. De hecho, justamente nos conocimos en el 98-99 porque yo empecé, de hecho, el doctorado con Miguel Ruiz. Luego simplemente me fui al extranjero y creo que por aquel entonces el grupo de trabajo de Miguel estaba muy centrado en teoría de grados internos de libertad de Gruz Mazur. Y se hacían cálculos relacionados con eso, sobre todo teoría cinética. También se hacía por aquel entonces resonancia estocástica, etc. Y justo David Reguera coincidió con un colega nuestro, que es Iván Santamaría Oleg, que está trabajando actualmente en la UNAM. Después, David, después de acabar su doctorado, se fue a Los Ángeles a hacer una estancia postdoctoral con Howard Ries y obtuvo una posición Ramónica Hall, que por aquel entonces se daba en España, no sé si todavía se da. Y después de eso fue profesor adjunto en la Universidad de Barcelona y finalmente hace poco obtuvo la cátedra. David, un gran placer de tenerte hoy con nosotros. Hay ciertos planes de conexión, esperemos que vaya bien. Entonces, te cedo la palabra, adelante y una vez más, bienvenido virtualmente a la Ciudad de México. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien. Gracias a todos, gracias Isaac por esta introducción y dejarme un segundito a ver si soy capaz de compartir la presentación bien. ¿Y me confirmas que la podéis ver bien? La podemos ver muy bien. Vale, pues nada, lo dicho. Es un placer que me hayáis invitado a dar esta charla. La verdad que para mí es un honor poder contaros un poco lo que estamos haciendo y sinceramente me encantaría poder estar ahí y darosla en persona y daros un abrazo a todos, que hay gente muy conocida como Leonardo y como tú mismo, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Pero bueno, al menos la pandemia ha tenido esta parte positiva de que ahora se pueden hacer muchas cosas online, aunque haya pequeños problemillas de conexión. Y la verdad que para mí es un honor poder dar una charla hoy, a pesar de que sea hasta ahora y ya he dado tantas charlas hoy, que estoy un poco mareado, pero espero hacerlo lo suficientemente bien y que los problemas de conexión nos permitan hacer la charla bien. Entonces, en esta charla un poco lo que os quería contar es resumir un poco parte del trabajo que hemos hecho en los últimos años para intentar entender cómo funcionan los virus. Lo que estamos intentando hacer es complementar teoría y simulaciones para intentar desvelar cuáles son los mecanismos físicos que controlan cómo funcionan los virus, cómo se replican los virus y los distintos pasos en el ciclo de vida de los virus. El interés no es solo académico, porque como veréis hay una física muy interesante en todos estos procesos, sino que también hay dos objetivos más ambiciosos en esta investigación. Uno es que si uno entiende bien cuáles son los mecanismos a través de los cuales los virus son capaces de replicarse, se podría abrir una estrategia novedosa de detener infecciones víricas no recurriendo al desarrollo de vacunas que generen inmunidad en las personas que son infectadas, sino directamente impidiendo la replicación de los virus en el organismo. O sea que uno de los intereses es el desarrollo de métodos antivíricos basados en la física y no basados en la química o en la biología. Y por otro lado, lo que quiero mostraros es que cuando a los virus les quitáis el material genético, que es la parte dañina, lo que queda, que es la cápsida, tiene unas propiedades muy, muy interesantes para desarrollar aplicaciones. O sea que lo que estamos intentando ver es entender los virus para intentar desarrollar aplicaciones positivas en el caso de los virus. O sea que ese es un poco el plan de lo que os intentaré contar hoy. Otra de las cosas positivas de la pandemia, de las pocas cosas positivas que tiene, es que ahora no hace falta explicar o justificar por qué los virus son importantes, ni tampoco qué es un virus. Ya estamos todos un poco familiarizados con eso. Pero sí lo que quiero es un poco intentar explicar por qué los virus son interesantes para un físico. Y la idea es que, en el contexto de todos los sistemas biológicos, los virus son organismos o entidades o sistemas relativamente sencillos y carecen de toda la maquinaria complicada que tienen, por ejemplo, las células y que hacen que sean más difíciles de explicar. En el caso particular de los virus, los virus más sencillos están formados esencialmente por dos componentes. Uno es la cápsida, que es una cubierta de proteínas formada, en los casos más sencillos, por múltiples copias de una única proteína que se autoensambla formando una cáscara esférica vacía. Y luego tenemos el material genético, que suele ser una cadena de ADN o de ARN. O sea que, a pesar de esta sencillez estructural, básicamente los dos componentes principales que hacen un virus son la proteína esta que lo recubre y el material genético, los virus son muy eficientes y son capaces de hacer múltiples cosas. Los virus más sencillos solo tienen estas dos componentes, pero hay virus más complicados que suelen tener dos componentes adicionales. Aparte de la cápsida y el material genético, pueden tener una membrana que consiguen de la célula huésped y proteínas tipo spike, que son las que le facilitan la entrada a distintos tipos de células. Estas son las famosas proteínas spike, por ejemplo, del coronavirus, que ahora todas las vacunas están dirigidas a este tipo de proteínas de spike. Pero, a pesar de esta relativa sencillez, los virus han evolucionado para ser capaces de hacer su ciclo vital, que es básicamente replicarse, con una eficiencia que no tiene parangón en ningún sistema de física. Y lo que es remarcable es que esto lo consiguen no utilizando ninguna maquinaria biológica complicada, sino sencillamente principios de la física y de la química muy básicas. Ahora os voy a mostrar un ciclo de vida de un virus. Básicamente, los virus son capaces de difundirse y absorberse en células, entrar en el interior de la célula, se desensamblan liberando el material genético y la propia maquinaria del huésped genera múltiples copias de ese material genético y de las proteínas del virus que se autoensamblan y hacen que el virus salga y continúe con la infección. Lo que es sorprendente es que todo eso lo hacen espontáneamente, utilizando física y química. Así que son maquinarias de tamaño nanoscópico extremadamente eficientes para hacer esta replicación. Y a día de hoy, toda la pandemia, estamos sufriendo esa eficiencia de los virus en replicarse y es lo que los convierte en peligrosos. Casi todos los esfuerzos que se están haciendo ahora para detener una infección como el coronavirus se centran en desarrollar inmunidad a algún componente del virus, como por ejemplo esta proteína de Spike. Nosotros lo que nos vamos a centrar es en los componentes esenciales del virus, en la cápside y, de hecho, incluso no en el material genético. Porque la idea es que si entendemos cómo son estos pasos en el ciclo vital de los virus y cuáles son los mecanismos físicos que los controlan, podríamos parar infecciones víricas en base a interferir con alguno de estos procesos, por ejemplo, el autoensamblaje de la cápsida. O sea que no nos centraremos en proteínas de Spike, no nos centraremos en material genético. Lo importante en esta charla es la cubierta protectora del virus, que es lo que hace que protege el material genético y convierte los virus en peligrosos. ¿Vale? Vale. Lo que es interesante de esta cubierta de proteína de los virus es que los virus aparecen con una estructura de esta cápsida, que se llama cápsida, que está muy bien definida. Los virus y su proteína de cápsida puede ser esférica, como en este ejemplo que tenéis aquí, puede ser tipo barra, como en el caso del virus del mosaico del tabaco, puede ser tipo vaciliforme, o sea, como una pequeña píldora, como en el caso de muchos virus que infectan bacterias, o puede ser cónica, como en el caso del virus del SIDA. Esas son las estructuras mayoritarias. Hay algunos virus especialmente complicados que tienen una cápsida pleumórfica, por ejemplo, el virus del ébola o el virus del coronavirus actual, el SARS-CoV-2. ¿Vale? Ese es un virus esférico, pero es esférico porque la membrana es esférica, pero el interior del virus, la combinación de cápsida y material genético, tiene una estructura más complicada que todavía hoy no se conoce. Nosotros en esta charla nos vamos a centrar en estos otros virus esféricos, tipo barra o tipo vaciliforme, que tienen una estructura bien definida y no hablaré tanto de casos más complicados como el coronavirus. No debemos olvidar que la pandemia del coronavirus es solo una de las múltiples pandemias que pueden generar los virus en los años verideros, o sea, que nos centraremos en estos otros virus. Y lo importante de esos otros virus es que la cápsida, esta cubierta que protege el material genético, está muy bien definida, tanto en tamaño como en geometría. Y el tamaño es del orden de los nanómetros, son objetos muy pequeños. ¿Vale? Otra propiedad importante de esta cápsida es que los virus nativos adoptan una única estructura. Cada virus adopta una estructura con un número de proteínas fijado y bien definido. Sin embargo, esas mismas proteínas tienen la capacidad de ensamblarse en estructuras de geometría y tamaño diferente. Por ejemplo, este es el virus, el simian virus fortis, un virus que es parecido al sida que infecta a los monos. ¿Vale? En su estructura nativa tiene esta estructura, pero se puede ensamblar in vitro en distintas formas. Otra de las propiedades interesantes de estos virus es que son mecánicamente muy robustos. Las cápsides de estos virus poseen propiedades mecánicas excepcionales. Muchas de ellas son capaces de soportar presiones internas de hasta unas 100 atmósferas, unas 10 veces la presión que hay en una botella típica de champán. También sobreviven en rangos de pH y concentración salina y temperatura muy elevados y pueden resistir deformaciones muy grandes de hasta un 30%. O sea, mecánicamente son materiales muy, muy interesantes. Y al final de la charla iremos a estas propiedades mecánicas. Pero quizás el aspecto más sorprendente de los virus es su capacidad de autoensamblarse. Muchos virus se autoensamblan espontáneamente. Quiere decir que no hay que hacer trabajo o aportar energía para que se autoensamblen. Y eso hace que se puedan reconstituir in vitro a partir de mezclar sus componentes. Podemos mezclar proteína y material genético en las condiciones adecuadas. Podéis reconstruir un virus en casa mezclándolo en las proporciones adecuadas y tiene las mismas propiedades y es igual de infectivo que un virus nativo. De hecho, se pueden reconstruir virus espontáneamente incluso sin material genético formando cápsides vacíos. Que cápsides vacíos, al quitarles el material genético, no son dañinos, no son peligrosos. Y además se pueden encapsular otros materiales en el interior de los virus. Todo ello hace que, aparte de ser entidades muy dañinas, los virus se está empezando a pensar en ellos como materiales excepcionales para distintas aplicaciones positivas. Una de ellas es como nanocontenedores. Uno puede mezclar las proteínas de un virus con determinados tipos de cargo, por ejemplo, nanopartículas de oro, y recubrir esas nanopartículas de oro con esa protección vírica y utilizarlas para hacer delivery, para liberar esas nanopartículas, por ejemplo, para terapia contra el cáncer, en células específicas. O se pueden funcionalizar el interior o el exterior de los virus con distintos tipos de proteínas, por ejemplo, proteínas fluorescentes, para distintas aplicaciones. David, ¿me escuchas? Sí. Una pregunta, si se me permite. Supongo que lo vas a hablar más tarde. ¿Qué es lo que hace que la cápside, cuando se forma la cápside, en la mayoría de los casos forma una estructura única y que no aparezcan diferentes tipos de formas? Vale, eso es una de las cosas que vamos a discutir en la charla. ¿Cuál es el mecanismo físico que determina la forma de esas estructuras? Gracias. Y sí, por favor, interrumpirme en cualquier momento si hay algo que queráis que aclare. ¿Vale? Gracias, Isaac. Vale, pues continúo. Aparte de, como nanocontenedores, una de las mayores aplicaciones de estas cápsidas víricas es como vectores para desarrollar vacunas o para terapia genética. Básicamente la idea es usar la cápsida del virus y sustituir parte del material genético por algo de interés y infectar a la persona con ese virus modificado que no se puede replicar y que puede servir para generar una vacuna o para modificar genéticamente un organismo. Los ejemplos más claros los tenemos ahora con las vacunas contra el coronavirus. Las de AstraZeneca, Sputnik y Janssen utilizan un adenovirus donde en su interior han metido la proteína que codifica la spike del coronavirus y eso se utiliza para desarrollar la respuesta inmune y para generar un efecto de vacuna. También se pueden utilizar para hacer liberación de droga, o sea, de medicamentos controlada, o para mejorar el contraste en imágenes sin que sea invasivo ni dañino para el organismo. Esto es una imagen de un embrión de ratón infectado con virus, con proteínas fluorescentes que mejora el contraste de la imagen y no daña a este embrión de ratón. Aparte de estas aplicaciones biomédicas, hay multitud de aplicaciones más estrambóticas en el ámbito de la nanotecnología o la energía. En particular, se ha visto que debido a esta forma tan particular que tiene la capsid de los virus, combinadas, por ejemplo, con nanotubos de carbono, son capaces de hacer electrodos muy eficientes que generan mucha más capacidad de almacenamiento en baterías que las baterías de litio convencionales. O sea que quizás en unos años vuestro iPhone 20 o 25 tenga una batería hecha por virus y no las bacterias convencionales y lleváis un montón de virus en vuestros bolsillos. También sirven para hacer reacciones enzimáticas o sirven como templates, como moldes, para hacer nanostructuras. Se pueden depositar metales en la superficie externa de los virus o en la superficie interna de los virus y hacer nanohilos para el futuro de la electrónica. Con todo esto, os quiero decir que hay muchísimas aplicaciones positivas de los virus y, aparte, hay mucho que entender para comprender cómo los virus infectan determinados tipos de células. Y para poder aplicar, utilizar estas aplicaciones y para entender los mecanismos de funcionamiento de los virus, hay un montón de preguntas que son interesantes para un físico. Por ejemplo, esa que preguntaba Isaac. ¿Por qué los virus adoptan esta forma tan especial y estas estructuras tan especiales? ¿Qué mecanismos controlan el autoensamblaje? ¿Qué tipo de materiales podemos meter dentro de un virus? ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de esos virus? ¿Cuál es la máxima presión que pueden soportar? Y, sobre todo, esta pregunta. ¿Si podemos controlar o interferir con este proceso de ensamblaje vírico para detener infecciones víricas? Todas estas preguntas, que son de interés en la física, pero también de la biología y la medicina, son los que han dado lugar a este nuevo campo de la física, que sería la virología física, donde se intenta combinar ideas y teorías de la física para explicar cómo funcionan los virus. Y es un campo muy nuevo, muy interdisciplinar, y hay redes, por ejemplo, esta red española interdisciplinar de biofísica de virus, que combinan físicos, matemáticos, químicos, biólogos, que están interesados en responder este tipo de cuestiones. ¿Y cómo se abordan estas cuestiones? Pues, básicamente, si uno quiere describir cómo es un virus, lo puede hacer con distintos niveles de descripción. Si tú le preguntas a un biólogo cómo quiere que describas un virus, siempre te van a decir que lo que quieren es que hagas una simulación full atom, o sea, con todos los átomos del virus, con agua, con iones, para describir el comportamiento realista. Pero esto todavía, a día de hoy, con todo el poder computacional que tenemos, es imposible. Y, además, no aporta mucha información porque tienes demasiados detalles y no acabas de comprender qué es lo que está pasando. Entonces, en vez de utilizar este tipo de descripción, nosotros hemos optado por utilizar una descripción empezando con los modelos más sencillos que uno se puede imaginar y complicando cada vez más esa descripción. Y el modelo más sencillo que un físico plantea para cualquier problema es siempre la vaca esférica. O sea, que el modelo base va a ser el virus esférico. Y, de hecho, para los virus es muy buena aproximación esta vaca esférica para describir el problema. Pero luego vamos a añadir más detalles y vamos a ver que, en vez de esferas, nuestra vaca va a ser icosaédrica. Los virus son icosaedros y no son esferas. Y, además, en vez de estar hechos de triángulos y hexágonos y pentágonos, están hechos de unidades discretas. Y esas unidades discretas, a su vez, están hechas de proteína. O sea, que vamos a ir complicando y refinando el modelo para entender cuáles son los mecanismos básicos, pero también mantener el realismo del sistema que nos permita hacer predicciones realistas. Así que esa es un poco la idea. Lo que quiero mostraros es que estos modelos sencillos basados en la física pueden ser muy interesantes para explicar la estructura y la estabilidad de los virus. O sea, por qué los virus adoptan esas formas tan peculiares. Para entender la cinética del proceso por el cual se forman y se autoensamblan. Y para entender las propiedades mecánicas de los virus. Por qué tienen esa alta resistencia y cómo responden a las deformaciones. Ese es el plan para la charla de hoy. Espero llegar hasta el final. Y empezaremos con esta pregunta más básica que es la que planteaba Isaac. Así es como entramos dentro de este campo. Es entender la estructura de los virus. ¿Por qué los virus adoptan estas arquitecturas tan específicas? ¿Vale? Y lo que es sorprendente de los virus es esto. Está mostrado en esta imagen. A pesar de que hay virus que infectan a distintos tipos de huéspedes. Animales, plantas, bacterias. De que tienen tamaños diferentes. Secuencias genéticas distintas. Propiedades diferentes. Todos ellos adoptan una estructura muy similar. De hecho, casi la mitad de todos los virus que se conocen en la actualidad tienen una cápside, tienen una cubierta de proteínas que es esférica. ¿Vale? Como está mostrado aquí. Aquí tenéis el virus del herpes, el virus del adenovirus, hay virus infecciosos de distintos tipos. Todos ellos tienen una cápsida esférica. Y si uno mira con más detalle, no son esferas donde estas proteínas están colocadas de una manera desordenada, sino que realmente estos virus esféricos tienen simetría icosaédrica y están formados por un número discreto de proteínas que además está cuantizado. Hay una especie de número mágico de proteínas que forman esta cubierta protectora de los virus. Y que se caracteriza utilizando un número que se llama número de triangulación. ¿Vale? En estos virus, esas proteínas están organizadas en dos tipos de estructuras o clústeres. Hay agregados de cinco proteínas que se llaman pentámeros, son como pequeños pentágonos, y agregados de seis proteínas que se llaman hexágonos. ¿Vale? Hexámeros, perdón. ¿Vale? O sea que en estos virus, las proteínas se agregan en estos dos tipos de unidades estructurales. Y la cápsida resultante tiene simetría icosaédrica. Por simetría icosaédrica, lo que quiero decir es que tienen los mismos elementos de simetría frente a las rotaciones que un icosaédro. Un icosaédro es este objeto geométrico que en las aristas, ¿vale? Si lo giras 2pi entre 2, o sea, 180 grados, obtienes la misma estructura. Eso es un eje de simetría 2 y tienen 15 de estos ejes de simetría. En la mitad de las caras tienen simetría 3. O sea, si lo rotas por 360 entre 3, vuelves a recuperar la misma estructura. Y en los vértices tienes simetría 5. O sea, si lo rotas 2pi entre 5, obtienes la misma estructura. Pues las cápsides de los virus tienen exactamente estas mismas simetrías, esta simetría icosaédrica. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es... la dio Kaspar and Kluck en los 60 y es una historia así interesante de contar. La idea es muy sencilla. Los virus son objetos pequeños. Normalmente su material genético solo puede codificar unas pocas proteínas. Tienen unos pocos genes. O sea, que no pueden hacer cosas muy complicadas. Si uno quiere hacer una cubierta para proteger el material genético, como no puede hacer una proteína muy grande y muy complicada, la mejor alternativa es hacerla con muchas copias de la misma proteína. ¿Vale? Y si tienes muchas copias de una proteína idéntica, la mejor manera de ensamblarse es en 2D, es formando una red hexagonal. Esa es la mejor manera de recubrir el espacio con objetos idénticos. Pero claro, si yo quiero obtener una cubierta cerrada, una cáscara cerrada, necesito doblar esa red hexagonal de proteínas y el teorema de Euler te dice que necesitas al menos 12 defectos pentagonales para poder cerrar una lámina hexagonal de proteínas. ¿Vale? Pero hay distintas combinaciones para introducir estos defectos pentagonales de una forma regular. Y básicamente esas combinaciones se basan en cuántos saltos puedo dar yo a lo largo de las dos direcciones principales de la red hexagonal. Esta H de aquí y esta K de aquí. Por ejemplo, si tengo esta red hexagonal de proteínas y empiezo en este punto origen 0,0, puedo dar un salto en esta dirección y un salto en la dirección vertical, irme a este puntito de aquí, a partir de aquí construyo un triángulo equilátero y con 20 de estos triángulos equiláteros yo puedo doblarlo y formar un icosaedro. O sea que estas son las combinaciones que hace un virus para construir una cápsida icosaédrica en base a combinar hexámeros y pentágonos. ¿Vale? El número de... O sea, las posibilidades para hacer estos triangulitos equiláteros están basados en estos saltos en la red hexagonal. Este número h que es el número de saltos en esta dirección y k el número de saltos en la dirección vertical y esto define el número de triangulación. El número de triangulación es el área de este triángulo equilátero y se puede calcular que es h al cuadrado más hk más k al cuadrado donde h y k son estos saltos a lo largo de las direcciones de la red hexagonal. ¿Vale? Como h y k son enteros esto hace que estos números de triangulación estén discretizados. Y básicamente podemos tener un t igual a 1 cuando h es 1 y k igual a 0 t igual a 3 t igual a 4 t igual a 7 t igual a 9. O sea, que hay combinaciones discretas. ¿Vale? Y ese es el número de triangulación. La estructura resultante tiene 10 t más 2 pentámeros más hexámeros y un total de 60 t proteínas. O sea, que este argumento geométrico que hicieron Kaspar y Kluck explica cómo puedes construir virus con simetría y cosa hédrica en base a hacer estas combinaciones de hexágenos y pentágonos. Y de hecho, la mayor parte de virus cumplen con esta geometría. Esta clasificación de Kaspar y Kluck es la base de la clasificación de todos los virus. Y aquí tenéis ejemplos de virus que son T1, o sea, tienen 12 unidades, T3, 32 unidades, T4, tienen 42 unidades o T7, que tendría 72 unidades. ¿Vale? Vale, ¿pero cuál es el problema? No todos los virus que son esféricos cumplen con esta clasificación. Por ejemplo, hay este virus que es el Simian virus 40, ¿vale? Que está hecho de 72 pentámeros. O sea, no tiene pentámeros y hexámeros, sino que son todo pentámeros. Y el virus del apolio, el polioma virus, se puede reconstituir en vitro en estructuras que sí que tienen simetría icosaédrica, como este T1 y T7, pero otras, como este Snapcube, que no tiene simetría icosaédrica. O sea que esto de la simetría icosaédrica es una construcción geométrica muy bonita, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón física de que los virus adopten esta simetría icosaédrica? Y ese es el problema que nos hizo entrar en esta cuestión de los virus. Básicamente, empezamos a hacer un modelo muy sencillo, básico y elemental de lo que es un virus. Y la idea era describirlo a nivel de estas unidades estructurales que son los pentámeros y hexámeros. El modelo es muy, muy sencillo. Básicamente, lo que hicimos es un virus, lo consideramos como una colección de estos pentámeros y hexámeros que reemplazamos por pequeños bolitas o discos que su única diferencia era que tenían un tamaño diferente. Es compatible con el disco que está enmarcado dentro de un hexágono o enmarcado dentro de un pentámero. O sea, que no describimos proteínas individuales sino estas unidades, estos discos. Luego, lo siguiente que necesitamos es un potencial de interacción entre estas unidades. Y necesitamos dos ingredientes. Necesitamos una cierta tracción porque esto se ha de acabar agregando y formando una estructura, pero necesitamos también repulsión a distancias muy cortas para evitar que estos discos se pongan unos encima de otros. Y el potencial más sencillo con estas características es un potencial tipo Lennar-Jones. ¿Vale? Luego, necesitamos que esto forme una cáscara esférica. Entonces, lo que hicimos es colocar estas unidades encima de una superficie esférica de un cierto radio R y lo que hicimos fue utilizar simulación de Monte Carlo para intentar averiguar cuál es la estructura óptima y el radio óptimo de estas proteínas, de estas discos o esferas colocados sobre la superficie de una esfera, ¿vale? Cuando el número de capsómeros está fijado, cuando el número de estas bolitas viene determinado. Entonces, es lo que hicimos. Hicimos simulaciones de Monte Carlo de este modelo tan sencillo y lo que calculamos es cuál es la energía en función del número de bolitas o discos que íbamos poniendo, la energía por partícula. Y lo que encontramos es un diagrama como esto, donde había unos mínimos muy pronunciados de energía para valores del número de capsómeros determinados, que eran 12, 32, 42, 72. Cuando miramos cuál era la estructura que tenía la energía óptima, lo que vimos es que tienen exactamente la misma estructura que hacen los virus, T1, T3, T4 y T7. Es decir, el mensaje es muy potente, es que los virus hacen estas estructuras con simetría icosaédrica no debido a ninguna maquinaria biológica complicada, sino por el hecho de que es la estructura que minimiza la energía de un potencial de interacción muy sencillo y muy genérico entre esos sistemas. O sea que los virus adoptan estas estructuras por algo tan básico en la física como la minimización de la energía. ¿Vale? Eso es para los virus normales. ¿Qué pasa con...? Una preguntita, oye, muy, muy interesante. Te quería preguntar, que soy muy curioso. En este caso estáis forzando por la simulación a que tenga cierta simetría esférica. ¿Cómo conseguiríais en un sistema que justamente sin forzar la simetría esférica forme la cápside? ¿Tiene que ser una cuestión de que estas partículas tienen como dos caras, una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica? ¿O quizás que estas moléculas tienen ciertas zonas de contacto en la cual se siente el potencial y otras zonas que son inertas? Sí, precisamente es eso. Isaac, te estás adelantando a toda la charla porque precisamente lo que vamos a hacer después es... Adelante. No, no. Es ideal. Eso es que lo vas siguiendo. Lo que vamos a ver después es qué hace falta para que este modelo no necesite este molde esférico para autoensamblarse. Y eso nos va a dar información de por qué, cuál es el mecanismo que selecciona los tamaños de los virus. Y la idea es eso, es que el potencial ha de ser anisotrópico. Si tú tienes un potencial isotrópico entre esferas, forman clústeres compactos en vez de cascaritas, pero si lo haces anisotrópico de la forma adecuada y metes ingredientes que los virus tienen, eres capaz de construirlos sin imponer ningún tipo de geometría, que es lo que vamos a hacer después. Oye, después... Vas ahí, vas 10 transparentes por delante. No, es que está muy interesante y me estoy en estas cosas. Entonces, después, supongo que por Montecarlo sabes que forma anisotrópica tiene que tener ese potencial. Si luego vas y haces un experimento en las moléculas que forman la cápsida irreal, ¿puedes ver esa anisotropía? En teoría lo podrías ver, pero es muy complicado porque hacer experimentos... Tienes que convencer a un biólogo de que haga un experimento para sacar una anisotropía que no entienden muy bien lo que es. O sea, esa es la parte complicada. Es más fácil hacer el modelo y explicarle el mecanismo que no sacar. Pero sí, podrías hacer ingeniería inversa para sacar la anisotropía que necesitas para esa estructura... pero eso en principio... Y de hecho hay grupos que hacen eso. Ah, pero eso en principio por ejemplo utilizando pinzas ópticas podría secar la anisotropía al potencial, ¿no? No es tan sencillo con pinzas ópticas porque no tienes mucho control de la direccionalidad y esta estructura es muy complicada. Hay muchas proteínas, se puede romper de muchas maneras. Ya, ok. Gracias. Adelante. ¿Vale? Pues sigo por donde estaba. Con este modelo sencillo inicial que hicimos que colocábamos estas partículas en un molde esférico, la idea era justificar esta simetría icosaédrica que era minimización de la energía, pero también podíamos justificar las excepciones. Si en vez de considerar dos tipos de unidades, pentámeros y hexámeros, consideramos sólo una, pentámeros, ¿vale? Colocados sobre la superficie de una esfera y utilizando Monte Carlo, el paisaje de energía es este azul que veis aquí y los mínimos son diferentes. Permanece el mínimo de 12, el mínimo de 32, pero aparece un nuevo mínimo en el 24, ¿vale? Y cuando miras la estructura de ese mínimo es el snap cube, es exactamente la estructura de ese virus de polioma que era una excepción a esta clasificación de Caspar y Club. O sea que no dejando al virus que adopte dos estructuras, pentámeros y hexámeros, si sólo le fuerzas a hacer uno, los mínimos de energía son también estructuras de estos virus aberrantes que se escapan de la clasificación tradicional de los virus. O sea que un mensaje muy sencillo es que la arquitectura de los virus no obedece a nada biológicamente muy complicado, obedece a un principio físico tan fundamental como la minimización de la energía de interacciones relativamente sencillas, ¿vale? Pero esto es para los virus esféricos. Os había dicho que hay virus que tienen forma de pildorita, estos virus tubulares, ¿vale? ¿Se pueden explicar por qué adoptan estos virus estas estructuras? Aquí lo que intentamos fue hacer lo mismo, pero aquí no había ninguna clasificación de los virus tubulares. Básicamente, no había nada. Entonces, lo primero que hicimos es utilizar geometría para explicar cuál es el posible catálogo de estructuras para este virus. Y la idea de la geometría fue muy sencilla. Nuestra idea es que la estructura más óptima tendría un cuerpo tubular con exámeros organizados con simetría hexagonal y estarían cerrados por dos casquetes semiesféricos que serían resultado de cortar un icosaedro perpendicularmente a cualquiera de sus ejes de simetría. Cinco, tres o dos. O sea, es empalmar este casquete icosaédrico con un cuerpo tubular. Pero el problema es que no todas las combinaciones valen. Si tú quieres encajar un casquete esférico con un cuerpo tubular hay distintas combinaciones únicas para que esto cierre bien. O sea, que básicamente el número de proteínas que tú vas a tener los longitudes y los radios permitidos para estas estructuras van a estar también discretizados. Va a haber números mágicos. Entonces, con un estudiante de doctorado nos trabajamos toda la geometría de estas estructuras y vimos que hace falta otro número de triangulación y propusimos una clasificación para estos virus tubulares. Y de hecho, incluso hicimos esta parpiroflexia para reconstruir las estructuras con virus con simetría 5, 3 y 2. Pero este es el catálogo de estructuras, esto es geometría. No todas ellas puede que sean físicamente factibles. Entonces, lo que hicimos fue extender ese modelo tan sencillo Montecarlo para explicar la estructura de estos virus. Y el único cambio que hicimos fue en vez de colocar las bolitas pequeñas y bolitas grandes hexámeros y pentámeros sobre una esfera, las colocas sobre un cuerpo cilíndrico cerrado por dos casquetes esféricos y utilizas Montecarlo para obtener el mínimo de energía. Y lo que encontramos fue que las estructuras óptimas tienen estos cuerpos tubulares cerrados por casquetes con simetría ecosaédrica, pero no todas las combinaciones son factibles. Cuando el virus es muy grande, cuando el casquete tiene número de triangulación 4 o 7, solo los que tienen simetría 5 son energéticamente favorables y el resto de estructuras no. O sea que la geometría te da un catálogo de estructuras muy grandes, pero no todas ellas son energéticamente favorables. Y básicamente con estas ideas fuimos capaces de extender la clasificación de los virus a virus tubulares y de proponer estructuras para virus que no se conocía su estructura. Basada en la imagen puedes medir la longitud y el radio y con estas reglas geométricas decir y proponer cuál es la estructura de estos virus aberrantes. O sea que es muy interesante. ¿Vale? Pero nuevamente como decía Isaac estamos forzando a que estas proteínas estén en un molde esférico y los virus no tienen ningún molde. Muchos de ellos se hacen sin ningún tipo de molde para facilitarlo. Entonces ¿qué es lo que explica la forma de estos virus y cómo podemos prescindir del molde? Entonces lo que hicimos es extender el modelo incorporando dos nuevos ingredientes. En vez de utilizar una interacción isotrópica entre capsómeros colocados sobre la superficie de una esfera la idea es incorporar dos ingredientes esenciales en las proteínas o las capsidas de los virus. Y es eso. Es que los virus no son estas unidades estos clústeres no son esferas sino que tienen una forma tipo tipo cuña que tienen un ángulo preferido de interacción entre estas proteínas ¿vale? Por su forma estérica y por las interacciones hidrofóbicas y electrostáticas que tienen. O sea hay que incorporar un elemento que es la curvatura espontánea el ángulo preferido de interacción entre estas proteínas y el otro ingrediente que tienes que añadir es la bending stiffness es el coste en energía que te cuesta deformar o sacar estas proteínas de esa interacción óptima ¿vale? Es una contribución de bending y luego añadimos también una contribución de torsión para distinguir el interior y el exterior de las proteínas de la cápside que son normalmente diferentes o sea para distinguir la parte interior de la parte exterior ¿vale? Se puede hacer un potencial muy sencillo con estos ingredientes y consigues reproducir la formación de estas estructuras sin ningún tipo de molde reproduciendo lo que hacen los virus en la realidad y aquí eso es un ejemplo implementamos este potencial en simulaciones de dinámica browniana donde básicamente pones estas subunidades estas capsómeros en solución y utilizando dinámica browniana sigues lo que hacen y básicamente ¿vale? Aquí veis como estas proteínas en solución se autoensamblan espontáneamente formando una capsulita de 12 que sería un T1 si lo hacemos para otros parámetros conseguimos una estructura como la que tenéis arriba que es un T3 y si lo hacemos para otros parámetros podemos construir otra estructura tipo T7 y esto lo hacen espontáneamente sin ningún tipo de molde estamos reproduciendo en una simulación muy sencilla el proceso de autoensamblaje de estos virus tan complicados ¿vale? Y aquí la pregunta es lo que decía Isaac ¿qué es lo que determina que un virus haga esta estructura y no esta y no esta otra más grande? Entonces lo que analizamos fue la estabilidad de las distintas estructuras que adoptan los virus utilizando Monte Carlo simulaciones de Monte Carlo es cómo depende la estabilidad de estos dos nuevos parámetros que hemos introducido esta energía de bending y esta curvatura espontánea ¿vale? Y lo que hacíamos era partes de la estructura que ya tienes ¿vale? Y modificas un parámetro por ejemplo la curvatura espontánea y calculas la energía en función de la curvatura espontánea obtienes parábolas así muy bonitas y lo que se ve es que si te pasas en este parámetro el virus acaba roto en dos partes o acaba abriéndose esto es muy interesante porque estos virus rotos o abiertos no serían infectivos o sea que jugar con estos parámetros te ofrece una alternativa a destruir un poco estos virus ¿vale? El otro parámetro con el que puedes jugar es la rigidez esta de flexión la bending stiffness y lo que vimos es que cuando son muy rígidos forman estructuras que son esféricas pero cuando son menos rígidos sufren una transición y se vuelven faceteados o sea se vuelven con caras planas en vez de ser esféricos esto en física se llama una transición de Buckley y lo explica este modelo tan sencillo y de hecho hay virus que son redondos y hay virus que son más faceteados o sea que el modelo explica también esto y lo que podemos hacer es hacer un diagrama de fase de cuál es la estructura que obtienes en función de la curvatura espontánea o sea del ángulo de interacción preferido por estas proteínas y de la rigidez al doblarse y lo que se ve es algo así esto es para un virus grande es un T7 en toda esta zona azul el virus es perfectamente estable en la estructura de T7 pero si le disminuimos la bending stiffness se vuelve faceteado y en toda esta otra región de parámetros que no son óptimos el virus se rompe o se abre o se colapsa en un agregado desordenado o sea que esto si lo podemos traducir en parámetros que puedan controlar los grupos experimentales te daría ideas de cómo fastidiar al virus en base a estropear el ensamblaje de su cápsula ¿vale? y esto lo hicimos para las distintas estructuras y de hecho podemos hacer un diagrama de fases completo de cuál es la estructura preferida o más estable en función de la curvatura espontánea y de la rigidez de flexión lo que se ve es que el parámetro que controla cuál de estos tamaños de virus el virus escoge es la curvatura espontánea es ese ángulo preferido de interacción entre proteínas y así pasas de un T1 a un Snapcube a un T3 a un T4 a un T7 y la rigidez de flexión controla si el virus es más redondeado o es más faceteado y más plano esto es lo que te dice la termodinámica el rango de estabilidad de estas estructuras ¿vale? pero la estabilidad no es lo mismo que la cinética y el proceso de formación de estos virus es en realidad un proceso cinético y es un proceso de no equilibrio entonces lo que estudiamos es la cinética de este proceso utilizando simulaciones de dinámica browniana y comparamos el diagrama de fase de ensamblaje cinético con el de estabilidad y lo que se ve es que a pesar de que los virus son estables en rangos de parámetros muy grandes solo se ensambla en un rango de parámetros mucho más restringidos o sea que son hay un rango de parámetros óptimo para ensamblar cada una de estas estructuras y de hecho analizamos la eficiencia del ensamblaje con parámetros por ejemplo como la energía de binding entre estas proteínas la energía de adhesión entre estas unidades estructurales y cómo cambia en función de la energía de adhesión y el radio de la curvatura espontánea de estas estructuras y lo que hacíamos era haces una simulación con un cierto número de unidades y mires la eficiencia en que forme la estructura que tú deseas por ejemplo t igual a 1 y está representado en una escala de color aquí y lo hicimos para distintas estructuras cuando lo pones todo junto lo que se ve es un diagrama como este es un diagrama de eficiencia de ensamblado en función de la energía de binding y en función de la curvatura espontánea en este otro eje y lo que se ve por ejemplo es que para que el virus se ensamble hace falta un rango bastante estrecho de energías de binding o de temperaturas efectivas que es lo mismo dado a la vuelta básicamente esas energías de binding han de ser en torno a los 7 KBTs si lo haces en comparación con temperatura eso quiere decir que para ensamblar eficientemente un virus hace falta que las interacciones entre sus proteínas sean relativamente débiles si son muy fuertes se ensambla todo y no corrige errores y si son muy débiles no es capaz de ensamblarse o sea que hay un rango óptimo de ensamblaje que te produce la mayor eficiencia para estos virus ¿vale? vale eso es lo que se obtiene de las simulaciones pero también se puede describir este proceso utilizando teoría teoría física y de hecho se puede formular una teoría clásica de nucleación se puede extender las mismas ideas que hay de las transiciones de fase por ejemplo de vapor a líquido o de líquido a cristal para explicar este proceso de ensamblaje de los virus la idea es muy sencilla básicamente los virus lo que hacen es generar muchas copias de estas proteínas que forman la cápside esas copias cuando alcanzan una cierta concentración crítica las fluctuaciones térmicas generan pequeños trocitos de la cápside del virus si ese trocito es muy pequeño eso tiende a desensamblarse y si ese trocito alcanza un cierto tamaño crítico es capaz de completar y seguir el proceso hasta completar la cápside como tenéis aquí ¿vale? o sea que básicamente uno puede utilizar estas ideas tan sencillas para describir cuál es la energía de formación de un trocito de cápside que tenga un cierto número de proteínas y por analogía se puede hacer esto una descripción continua ¿vale? y representar esta cápside discreta como si fuera un trozo de una cáscara esférica con un determinado ángulo y que está por completar y se puede construir cuál es la energía libre de formación de esa cápside en función del número de proteínas o el número de elementos que contiene y básicamente hay dos contribuciones es la diferencia de potencial químico de tener estas proteínas en solución o tenerlas ensambladas multiplicado por el número de estas unidades ese es el término que mueve la transición de ensamblaje y luego tenemos que pagar un coste energético de estas proteínas que tenemos en el borde y eso es la tensión lineal multiplicado por la longitud de este borde es el análogo en dos dimensiones a la tensión superficial multiplicado por el área cuando estáis pensando en la transición de fase por ejemplo vapor líquido ¿vale? esas dos contribuciones generan que la energía libre de formación de una de estas cápsides en función del número de proteínas que contiene tiene esta forma así donde hay un máximo que corresponde a este tamaño crítico que necesitas formar para completar la cápside y hay una barrera energética que tienes que saltar para formar estos virus o sea que es análogo a una transición líquido vapor o cualquier otro tipo de transiciones y de hecho puedes utilizar esta teoría clásica de la nucleación para predecir cuál es el ritmo al cual se van a formar estas cápsides y depende exponencialmente en la altura de esta barrera es un proceso activado o sea que con esta teoría se puede predecir a qué velocidad se van a formar las cápsides de un cierto virus en determinadas condiciones ¿vale? esta descripción es muy sencilla y está ignorando contribuciones elásticas o sea esto es para un cápside donde las proteínas se ensamblan con la curvatura óptima a la que les gusta ensamblarse pero si uno quiere ensamblar uno de estos virus tiene que pelearse con costes elásticos o sea si partimos de una red hexagonal de proteínas y la queremos curvar para formar algo cerrado tenemos que pagar dos tipos de energía uno es la energía de estrechi básicamente al doblar esta red hexagonal estamos comprimiendo la estructura y generando estrés y pagando energía y la otra energía que tenemos que pagar es la energía de bending si queremos que esto crezca con una curvatura que no es la que le gusta a estas proteínas de la cápside eso genera un cierto coste energético si consideramos estos dos costes energéticos la energía libre de formación de un virus en vez de ir todo el rato para abajo y ser un proceso espontáneo si consideramos el coste elástico esto es una energía positiva que añadiendo a esta energía libre que teníamos originalmente genera un mínimo de energía este mínimo de aquí que hace que podemos atrapar un virus mientras se está formando en un trozo que no puede crecer porque el coste elástico de ir añadiendo más proteínas supera la ganancia que tiene de ir añadiendolas o sea que podemos en principio conseguir frustrar la formación de un virus con este mecanismo de frustración elástica y eso es una de las cosas que estuvimos explorando básicamente hay dos maneras de liberar estrés cuando uno de estos virus crece y uno es introduciendo defectos o sea sustituyendo uno de estos hexágonos por un pentámero eso hace que haya menos compresión y reduzcas la energía la otra manera de crecer y de liberar estrés es en vez de crecer como si fuera una cáscara esférica crecer de manera anisotrópica por ejemplo formando un arribón de estas longitudinas ¿vale? entonces para entender qué es lo que controla cuál es el mecanismo físico que decide si un virus es esférico tubular o de otro tipo de forma lo que hicimos es analizar la energía de formación de distintas estructuras básicamente miramos cuál es la energía que te cuesta ir creciendo un trozo de virus cuando es esférico sin ningún defecto cuando introduces pentámeros cuando lo creces en vez de como una cáscara esférica como una forma de ribón o cuando intentas generar un cilindro ¿vale? entonces lo que hacíamos era calcular cuál es la energía de formación en función del tamaño de esa estructura que yo estoy creciendo y comparar las distintas estructuras la que tenga menor energía será la estructura óptima para ese virus en este caso tenemos la estructura sin defectos la estructura con defectos pentaméricos que veis que reduce la energía respecto a no tener defectos y esto sería una estructura tipo ribón no anisotrópica ¿vale? que es la que en este caso tiene la menor energía y lo que hicimos fue calcularnos cuál es la energía de formación de estas estructuras incorporando a esa teoría clásica de la nucleación tan sencilla estas contribuciones de stretching la energía para doblar estas para presionar esta red hexagonal y de bending para doblar esta estructura ¿vale? no entraré en los detalles de la teoría pero básicamente lo que vimos es que si lo escalas adecuadamente lo que le pasa al virus solo depende de tres parámetros adimensionales uno de ellos es lo que se llama el ratio de Fopen-Bond-Karman es el ratio de la energía de stretching frente a la energía de bending esto es el módulo de Yaun esto es la bending stiffness del sistema o sea lo que te dice es si cuesta más estirar el virus o doblarlo el otro ingrediente es este potencial químico escalado que básicamente está relacionado con la concentración de proteínas que tú tienes cuando haces el ensamblaje y el tercer ingrediente es la tensión lineal escalada este coste asociado al RIM del virus ¿vale? todo es universal y se puede escalar con esto y lo que hicimos es construir un diagrama de fases de cuál es la estructura óptima en función de esta tensión lineal escalada y la concentración de proteínas para distintos números de el ratio este de Flopen-Bond-Karman de la energía elástica de estirarlo frente a doblarlo y lo que se ve es que el diagrama de fases es universal y te dice cuál es la estructura preferida en función de estos parámetros en particular toda esta zona verde corresponde al virus esférico perfectamente formado esto de aquí es una una estructura tipo RIM que estaría cerrada y en toda esta zona blanca no puedes hacer el virus y esto es lo que pasa cuando el Flopen-Bond-Karman es cero cuando el coste de doblarlo es mucho más grande que el clúster de estirarlo y básicamente el virus adopta una forma esférica con el radio igual al radio preferido ¿vale? si uno analiza qué pasa al cambiar el ratio este de Flopen-Bond-Karman al hacer que cueste más estirarlo que doblarlo lo que se ve es que el diagrama de fase no cambia mucho lo único que aparece una nueva zona aquí en azul que corresponde a cilindros y de hecho lo que se ve en estos diagramas de fase es que si cuesta mucho estirar estas proteínas de los virus básicamente la zona donde el virus se forma bien que es esta zona verde de aquí desaparece y es sustituida por un virus tubular o sea que básicamente podemos impedir formar un virus esférico si jugamos con las propiedades elásticas del virus y somos capaces de hacer que el coste elástico sea lo suficientemente grande esa era la predicción de la teoría lo que hicimos después es verificarla utilizando ese modelo de simulación tan sencillo el modelo que os expliqué antes el modelo de capsómeros que interaccionan con un potencial tipo Leonard Jones a los que añadimos una contribución de bending y una contribución de torsión los ingredientes de este potencial es la energía de binding o sea cuál es la energía de adhesión entre estas proteínas podemos jugar con el rango de la interacción o sea si es de corto alcance o de mayor alcance podemos jugar con la curvatura espontánea o sea el ángulo preferido para estas proteínas para interaccionar y podemos jugar con la bending stiffness con cuánto cuesta deformarlos ¿vale? y la gracia del modelo es que conocemos su diagrama de fase o sea sabemos qué parámetros nos hacen falta para conseguir cada estructura y además podemos calcular todas estas propiedades que aparecen en el modelo el módulo de Young de las propiedades elásticas la bending stiffness el radio óptimo y la tensión lineal a partir de los parámetros que nosotros metemos en el modelo de simulación y lo que hicimos fue hacer simulaciones de dinámica browniana de este modelo con distintos parámetros y mirar el ensamblaje cuál es la estructura que ensamblas e intentar verificar si esto reproduce el diagrama de fases que nosotros habíamos construido con teoría y de hecho es así ¿vale? lo que hicimos fue utilizar este diagrama de fases como guía para las simulaciones hicimos simulaciones en todas estas zonas distintas del diagrama de fase y de hecho obteníamos lo que esperábamos en la zona verde obtenemos el virus perfectamente formado y esférico en la zona esta de aquí naranja obtenemos que el virus queda atrapado en una laminita que no se puede cerrar y en esta parte de aquí si jugamos con el número de flop en Bonkarmann si lo hacemos que cueste mucho estirar el virus podemos conseguir que el virus queda abierto y en vez de formar una esfera forma un cilindro que está abierto por los dos lados ¿vale? si os fijáis formar este tipo de virus estamos fastidiando al virus y no le estamos dejando formar la estructura que él quiere formar o sea que jugando con esto si somos capaces de traducir este diagrama de fases en parámetros que un virólogo pueda modificar cambiando la química o añadiendo determinado tipo de sustancias podríamos impedir la formación de un virus en base a estropearle su proceso de ensamblaje que no se pueda ensamblar de la manera que él quiere esto dejaría expuesto el material genético y el virus se convertiría en algo no infectivo o sea que es muy interesante estudiar estos mecanismos y la conclusión de toda esta parte es que podemos entender cuáles son los ingredientes físicos que controlan el ensamblaje de los virus y podemos predecir predecir qué es lo que hay que tocar desde el punto de vista físico para fastidiar estos virus e impedir que se ensamblen correctamente que es una abriría las puertas a desarrollar mecanismos o estrategias antivíricas basadas en la física y no basadas en la biología y que funcionarían con una gran cantidad de virus y que serían insensibles a muchas de las mutaciones que son lo que complican las vacunas de estos virus ¿vale? como hemos visto en esta parte un ingrediente muy importante del ensamblaje de los virus es sus propiedades mecánicas es el módulo de Yaun esta Y que aparece aquí entonces otra de las cosas en las que hemos utilizado estos modelos que estamos desarrollando es para intentar explicar las propiedades mecánicas de los virus ¿vale? ¿cómo se miden las propiedades mecánicas de los virus? aquí os dejo os pongo un pequeño vídeo que de hecho los virus de la superficie, permanece attached. As los virusos son muy pequeños para observar por la microscopía, podemos observar solo por localizarlo con un pequeño needle, que es parte del microscopio de Atomic Force. Después de localización, vamos a la zona de virus. Zooming out, nos muestra los elementos importantes de Atomic Force. La red arrow muestra cómo aplicar la fuerza a la cantilever. La fuerza deforma la virus y bends la cantilever, que puede ser medido por el cuaderno photodiode. El signal de la photodiode puede convertirse a la aplicación de la fuerza, que se puede convertirse a la fuerza en el gráfico. Si miramos a ver cómo el virus deforma. La deformación es irreversible solo cuando pusimos un poco. Pero si pusimos muy bien, el virus se pierde. De la primera parte de la indentación, en este vídeo que os he puesto, que espero que hayáis podido escuchar también el sonido, es del grupo de Wouter-Ross en Ámsterdam, y explica cómo se hacen estos experimentos de nano-indentación en los virus. Básicamente, identifican dónde está el virus, colocan una pequeña cantilever encima del virus y utilizan este sistema óptico para calcular las curvas estas de fuerza e indentación. Aplican una fuerza sobre el virus y miran cuánto lo están hundiendo. Y lo sorprendente es que para todos los virus que se han medido, esta parte de pequeñas deformaciones es perfectamente lineal. O sea, la fuerza es proporcional a la indentación. Se comportan como un pequeño muellecito y de aquí puedes sacar la constante elástica de este muelle. Y además también miden cuál es la deformación crítica y la fuerza crítica que necesitas para romper estos virus. Estos experimentos se han utilizado para caracterizar un montón de virus. Estos que veis aquí y algunos más que se están desarrollando. Por ejemplo, el virus de la influenza, partes del virus del SIDA. Y el tipo de información que dan es esa constante elástica. El reto es convertir esa constante elástica en propiedades mecánicas de los virus. Y lo que nosotros estamos haciendo es utilizar modelos de la física para relacionar eso que miren los experimentales, que son constantes elásticas, con propiedades como el módulo de Young. Y lo podemos hacer a distintos niveles de descripción. Podemos considerar que el virus es como una esfera y utilizar teoría elástica de thin shell, de cáscaras finas. Y sabemos derivar que la constante de indentación de los virus es proporcional al módulo de Young. De hecho, esto es lo que se utiliza normalmente para caracterizar cuál es el módulo de Young de un virus. O podemos hacer elementos finitos. O sea, coger las ecuaciones de la elasticidad, discretizar la parageometría que queramos, que puede ser tipo modelo o incluso el virus de verdad. Esto es una discretización, una simulación hechas con un virus de verdad. Y analizar estas curvas de fuerza e indentación. O podemos hacer estos modelos discretos, como el que os había mostrado, donde básicamente utilizamos una simulación... No sé si funciona el vídeo. Bueno, parece que no funciona el vídeo, pero básicamente utilizamos este modelo discreto y una simulación de dinámica braguniana para reproducir lo que miden experimentalmente. Entonces, a partir de estos estudios teóricos, podemos saber la resistencia de un virus o podemos inferir otro tipo de propiedades, como por ejemplo la presión interna que tienen estos virus. ¿Vale? Por ejemplo, un trabajo de colaboración que hicimos con el grupo de Pedro de Pablo, básicamente determinamos cuál es la presión interna que tiene un virus que infecta bacterias como consecuencia de tener el material genético confinado en su interior. Lo que midieron los experimentales era esta constante elástica, esta constante de muelle para el virus cuando está vacío y cuando tiene el material genético. Y lo que hicimos nosotros fue modelizarlo con teoría para determinar cuál es de la diferencia entre estas constantes elásticas, cuál es la presión interna debido al material genético. Y resultó ser del orden de 40 atmósferas. Esta determinación no es sólo algo muy curioso, sino que estos virus utilizan esta presión para infectar, para liberar, para inyectarte el material genético. O sea que es una cosa muy importante para explicar cómo funciona el virus. Hicimos otro trabajo también en colaboración con ellos, con el adenovirus. El adenovirus es uno de estos virus que se utilizan ahora como vacunas para el coronavirus. Y básicamente en este adenovirus sufren un proceso de maduración donde el cápside se forma inicialmente con poca presión y luego hay una transformación química que presuriza al virus. Esta presurización es muy importante para que el virus luego pueda liberar el material genético y lo que hicimos fue utilizar estos modelos para caracterizar esa presión que es tan importante. ¿Vale? Y ya como últimos ejemplos, para no pasarme mucho de tiempo, también se puede utilizar la física y la hemos utilizado para describir otras etapas importantes en el ciclo vital del virus. Por ejemplo, cómo entra o sale el material genético de los virus en el interior de las células. Como os he explicado antes, hay virus de material genético double-stranded DNA que lo empaquetan a altas presiones y utilizan esa presión cuando se conectan con una célula para inyectar ese material genético en el virus. Pero cuando la mitad del material genético ha entrado, te has quedado sin presión y el resto del material genético tiene que entrar. Entonces, uno puede utilizar modelos estocásticos, modelos de difusión como los que utiliza Leonardo para estudiar difusión en medios confinados y puede hacer simulaciones de dinámica browniana para explicar este proceso de entrada del material genético en el interior de los virus. Es como una especie de traslocación de una cadena de un polímero en un sistema confinado y funcionan relativamente bien. O también podemos explicar la influencia de la presencia de membrana en este proceso de inyección. Hay un tipo de virus que, en vez de tener la membrana por fuera, la tienen en el interior de la cápsida y utilizan esa membrana para inyectar el material genético. Entonces, lo que vimos es que la membrana es esencial para mantener la presión de inyección en ese virus y hace que el material genético entre mucho más rápido que si no la tuviera. O sea que estos virus te enseñan un montón de física interesante porque toda su manera de funcionar, la entrada del material genético, la formación de la cápsida y todo, obedece a mecanismos físicos relativamente sencillos porque no tienen una maquinaria complicada para hacer este tipo de procesos. ¿Vale? Bueno, pues voy a concluir ya para no cansaros más. La idea que os quería transmitir es que este nuevo campo de la virología física es un campo muy excitante que tiene muchas potencialidades y la idea es explicar, utilizando la física, cómo funcionan los virus. Que la clave es que la física parece estar detrás de muchos de los pasos cruciales en el ciclo vital de los virus y que la física, la física estadística, todos estos modelos que nosotros sabemos desarrollar, son capaces de dar información muy relevante y de explicar por qué los virus adoptan esas arquitecturas tan particulares, por qué los virus son estables en determinadas condiciones, cuáles son las propiedades mecánicas de los virus y cómo se ensamblan estos virus y son capaces de autoensamblarse de una manera tan eficiente. Y la idea es utilizar este conocimiento para dos cosas muy interesantes. Por un lado, para desarrollar aplicaciones biotecnológicas de las cápsides de esos virus, pero por otro, para pensar en nuevas rutas para detener las infecciones víricas en base a interferir con estos procesos que todos los virus han de hacer. Por ejemplo, el proceso de autoensamblaje. Si entendemos cómo se ensamblan los virus, podemos pensar en estrategias para estropear ese proceso de ensamblaje que funcionarán de una manera más genérica y más eficiente que las vacunas convencionales que se basan en exponer a una persona o a un animal al virus y que desarrolle respuesta inmune. Es una estrategia alternativa que puede ser muy prometedora y que está basada en la física y no tanto en la química o la biología. Por supuesto, todo este trabajo involucra la colaboración de mucha gente. No todos de ellos son físicos. Hay grupos de biólogos, hay grupos de físicos experimentales que hacen esos experimentos de pinzas ópticas. Hay un grupo de una persona de México, Carlos Mendoza, que está en la UNAM y con el que hemos desarrollado toda esta parte de teoría elástica. Y esto, como os podéis imaginar, es una colaboración entre distintos grupos de personas a los que agradezco esta transparencia. Y, por supuesto, agradezco a todas las fuentes de financiación y, por supuesto, a todos vosotros por haber escuchado esta charla y estaré muy contento de responder a todas las preguntas que queráis formular. David, pues muchísimas gracias por esta charla tan, tan, tan fascinante. Personalmente, me ha pasado muy bien. He aprendido muchísimo y siempre, siempre, tanto tú, David, como otros colegas me ponéis en un compromiso porque tengo un millón de preguntas que hacerte y un millón de ideas a explorar. Pero antes de abusar siendo host, me gustaría, si los colegas tienen algunas preguntas para David, por favor, directamente activen el micrófono y pregunten a David. O si no, si por algún motivo hay algún problema técnico, los crean en el chat y yo con mucho gusto lo leo. ¿Alguna pregunta, colegas? Bueno, yo subí mi manita, si puedo, con todo, puedo hacer alguna pregunta. Sí, no veo tu manita. Ah, ya la vi, perdón. Es que... Déjame la manita. Sí. Mira, la quito y la pongo, para que veas, ahí está. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo no estoy como host y, si no estoy como host, no veo la manita así. No ves. Ah, ya, ya, ya. Muy bien. Bueno, yo también quiero agradecerle mucho a David. Yo siempre, siempre la paso muy bien en todas las pláticas de David. Me gustan mucho y, este, siempre aprendo mucho, además. Y, bueno, para a todos les quiero contar algo que, 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 eh, en la, en el desarrollo que ha habido del estudio de los procesos de difusión confinados, realmente se deben a un trabajo que hicieron Miguel Rubí y David en el que se publicó en el 2001. Ajá. Ajá. Había un trabajo anterior de Swansea, pero bueno, el trabajo de Swansea se había perdido ahí ya nada. Y, gracias a este artículo que publicaron en el, en el 2001, que es un trabajo que debe tener cerca de 400 citas, eh, pues hubo un boost ahí en, 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 en este proceso de, justamente, ponerse a estudiar la difusión en canales y también estudiar, eh, la difusión de las cadenas, ¿no?, en canales, que es un trabajo también bastante complicado, lo último de lo que hablaba David. Entonces, siempre es muy modesto al respecto, pero gracias a, a su trabajo, pues la gente ahora tiene, o no sé cuántos artículos se publican al año, pero, pues, se publican gracias a ese, a ese gran trabajo que hicieron. Y este, pues, no es de excepción, ¿no?, entonces el trabajo de virus es bastante sorprendente. Y, este, y, y yo, David, hay una cosa que de verdad como que, bueno, siempre estas cosas son contraintuitivas, ¿no?, es difícil imaginárselas, pero a mí me causa mucha curiosidad que realmente el margen, el, el, el material genético, eh, no, no, no haga, o sea, no forme un campo que, que, que ayude o, o no tanto a la formación de las cápsides. No sé si me podrías platicar un poquito, ¿no?, de cómo es, 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 es esta interacción que hace el material genético con la cápsida, o simple y sencillamente es tan fuerte las fuerzas, las, las fuerzas de interacción entre las unidades que ni siquiera, que se pueden ignorar, ¿no? Vale, muy buena pregunta. Gracias, Leonardo, por, por hacerme esa publicidad en la entrada. Sí que, bueno, hicimos este trabajo, pero ahora lo han, lo habéis llevado a otro nivel, gente como tú y toda la gente de tu grupo que sois realmente los líderes en esos estudios ahora. Nosotros pusimos una piedrecita ahí y vosotros estáis haciendo la Catedral de México a partir de esa parte de ahí, ¿vale? Eh, respecto a lo que preguntabas, no quería, o sea, por falta de tiempo no os he puesto transparencias que tenía de esa interacción entre el material genético y los virus. La clave es, hay virus que forman la cáscara sin material genético, o sea, no es imprescindible para formarlo, y hay otros virus que se co-ensamblan con el material genético. En esos virus, el material genético es como hacer nucleación heterogénea, es una semilla que facilita la formación del virus y hace que la barrera de formación sea más baja que no cuando no tienes material genético. Es una cosa que estamos estudiando ahora, el co-ensamblaje con el material genético, es una cosa que grupos como el de Michael Hagan en Estados Unidos ya ha estudiado y es otro problema muy interesante porque otra estrategia para fastidiar a los virus es aportarles un material genético que no codifique ninguna proteína de interés, o sea, que no sirva para nada, pero que tenga más afinidad con las proteínas de la cápsida que el propio material genético del virus. Entonces, lograría secuestrar todas las proteínas de los virus, el pobre material genético del virus quedaría expuesto y es un mecanismo potencialmente muy interesante. De hecho, creo que hay un grupo en el Reino Unido que tiene una patente de utilizar este tipo de cosas. Pero lo que es interesante es que, obviamente, los virus nativos están optimizados, algunos de ellos, para que encapsulen, para que este proceso de ensamblaje ocurra en presencia de su propio material genético, pero las proteínas de estos virus pueden ensamblarse sin el material genético o con otros materiales genéticos. Entonces, uno puede pensar en diseñar un polímero artificial inocuo, que no sea tóxico, que se ensamble más eficientemente que el propio material genético del virus y eso sería una estrategia antivírica fenomenal para acabar con las infecciones víricas porque cuando el virus está generando las proteínas hay algo que las secuestra y no forman nuevos virus infectivos. Entonces, es una estrategia súper, súper poderosa. Y ahora es una de las cosas que estamos estudiando. Es modelos de polímero muy sencillo en ensamblaje con este modelo de ensamblaje de la cápsida que os he puesto, para ver qué propiedades del material genético hacen que el ensamblaje sea lo óptimo y si podemos competir con el material genético del propio virus. Todo a nivel de la física, de estos parámetros, de la electrostática, lo óptimo. El otro reto es convertir esto en cosas, en parámetros químicos para decirle a un experimental, tienes que echar esto o tienes que fabricar este polímero y pruébalo para ver si realmente eres capaz de evitar la replicación. Eso es una cosa que dependerá de cada virus. Para cada virus hay que identificar estos valores y los parámetros que controlan el ensamblaje y traducírselos. Entonces es un trabajo más laborioso. Lo que estamos haciendo ahora es la base de los parámetros generales y el mecanismo general. Luego se puede particularizar virus a virus y ese es un poco el camino a seguir. David, un millón de gracias. Como siempre, interesantísimo lo que haces y sobre todo el gusto de verte. Ya sabes que siempre me da mucho gusto y gracias por habernos platicado. Los dejo a los demás que hagan preguntas. Gracias, Leonardo. Gracias, Leonardo. Comparto el sentimiento y a ver cuando pase la pandemia si podemos robar a David para que nos venga a visitar a México. Más preguntas, colegas. Más preguntas. Yo aprovecho y tengo una pregunta. De hecho, tengo muchas, pero como mínimo una te quiero hacer. Es desde un punto de vista evolutivo. Los virus se han evolucionado para hacer el trabajo que hacen de forma eficiente. Entonces, pensando en el modelo que tienes de nucleación, donde tendrías dos mecanismos que en la evolución tienes que sortear para que los virus se hagan eficientes. Uno sería que la barrera energética sea mínima, lo más baja posible para que el proceso de nucleación sea rápido. Y el otro que no tengas una trampa para que la capsi desacabe de completar. ¿Sabes si ha habido algún tipo de modelo de dinámica de evolución donde empiezas con un cierto tipo de moléculas sin estructura, las vayas mutando y eso te dé justamente la forma óptima que tienen que tener los contactos a la simetría del potencial para llegar justamente a virus que forman cápsides de forma óptima? No sé si se entiende lo que quise decir, David. Sí, es la conexión de esto con la evolución. De hecho, el propio mecanismo este de nucleación es muy importante desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque tú no quieres empezar a formar la cápside cuando no tienes proteínas suficientes. Entonces, la presencia de una barrera para nucleación te garantiza que necesitas una concentración mínima de proteínas para poder garantizar que el proceso funciona. Y luego, el hecho de tener una barrera hace que el proceso sea histérico, tenga histéresis. ¿Por qué? Porque tú no quieres que el virus que se te ha formado cuando sale de la célula y ya no tiene proteínas se te desensamble. Ya. Y de hecho, esta histéresis quitan esta barrera. O sea, si tú quitas ahora la proteína que tienes que tener formado, tienes una barrera a la inversa para saltar que es mucho más grande que en la dirección directa. O sea, que una vez lo has formado, resiste mucho a desensamble. ¿Vale? Entonces, todo esto es consecuencia de un proceso evolutivo. Y de hecho, los grupos de biólogos han mirado cuáles son la estructura de las proteínas de los virus que hoy observamos. Y de momento han logrado clasificar que hay como cuatro tipos de fault de proteínas comunes en todos los virus, independientemente de que algunos son totalmente diversos en tamaño y en estructura. ¿Vale? Entonces, están haciendo, caracterizando eso. ¿Qué tipo de fault de las proteínas que forman la cápside te garantizan esta propiedad de autoensamblarse de una manera tan regular y tan bonita? Entonces, uno de los mecanismos claves es identificar estos tipos de fault. Y otra de las estrategias de fastidiar a los virus, pero nadie se atreve a hacerla, por razones evidentes, es forzarles la evolución. Si tú a uno de estos virus le fuerzas la evolución y te acaba haciendo una proteína de la cápside que no tiene una mutación que no le permite hacer esto, también fastidiarías el virus. El problema es que forzando la mutación también te puede salir una mutación que es más eficiente en formar el virus y entonces creas un super monstruo que no hay manera de matar o que se reproduzca súper rápido. Entonces, sí que hay cuestiones evolutivas aquí, pero parece que hay como... Las proteínas de los virus que se ensamblan bien están bastante conservadas. Los virus han evolucionado en millones y millones de años para conseguir esta estructura muy buena. Y sí que empieza a haber estudios de física que intentan correlacionar evolución de las proteínas con estructura de virus. Ahora están empezando a hacerlo con Machine Learning, pero no es sencillo porque son muy tolerantes. Lo que te enseña la física es que con interacciones que no dependen tanto de los detalles específicos de dónde está este residuo y demás, puedes garantizar el ensamblaje de una estructura con simetría icosaédrica perfecta. O sea, que son muy tolerantes a estas cositas. Pero claro, si cambias algo muy drástico, también te cargas el virus. Entonces, es algo muy interesante de estudiar, pero que no se conoce todavía bien. Otra pregunta. ¿Cuán importante es el solvente en este caso para la formación de la cápsida? El solvente media las interacciones entre las proteínas. Entonces, básicamente, el solvente, lo más importante es el pH, que controla cuántas cargas tienes en las proteínas, y la concentración de sal que apantalla las interacciones electrostáticas. Entonces, cuando hacen el ensamblaje de estos virus in vitro, lo que juegan es con estos dos parámetros. Y con esos dos parámetros puedes conseguir virus esféricos más chiquitos, más grandes, puedes conseguir tubos. O sea, son importantes en modular estas interacciones, porque las dos interacciones más importantes que hay en las proteínas de los virus son hidrofóbicas, ¿vale? Las proteínas tienden a juntarse porque odian el agua y juntándose la expulsan. Y electrostáticas, que son las que tienden a controlar cuál es el ángulo óptimo de interacción, porque tienen repulsión electrostática. Y apantallándola más o menos puedes jugar con estos ángulos. O sea, que todos estos ingredientes físicos los modelas con el solvente. Sí, lo preguntaba porque últimamente, en los últimos años, se ha puesto de moda estudiar vida en el cosmos, en otros planetas, en exoplanetas, donde quizás las condiciones son diferentes a las que tenemos en la Tierra. Y entonces la pregunta venía encabezada en si las condiciones, en este caso el solvente es diferente, ¿cuál es la probabilidad que se formen estructuras que de alguna forma las puedes considerar con vida? Aún y cuando no quiero entrar en detalle si los virus son vivos o no, ¿ok? Te viene la pregunta. Es muy interesante porque, de hecho, no lo comenté al principio, pero los virus son una forma de vida que sobrevive en condiciones de temperatura, de acidez y de radiación extrema. Hay gente que estudia virus en Yellowstone, en aguas termales que están a 60 grados, y sobreviven. Hay un montón de virus. Hay virus, hay grupos que estudian virus en las minas de Río Tinto, aquí en España, que son unas minas que tienen una acidez bestial y en condiciones donde no vive casi ningún organismo y hay virus que se ensamblan formando estas estructuras. O sea, que los virus han logrado la perfección en ensamblarse en las condiciones más extremas. Hay virus en salinas. En las salinas que se utilizan para hacer sal, está lleno de virus que soportan condiciones de sal que ningún organismo vivo es capaz de tolerar. O sea, que la combinación de evolución y física ha logrado formar estructuras que tienen unas capacidades sorprendentes. Y eso es lo que las hace interesantes. Sí, muchas gracias. ¿Más preguntas, colegas? No veo preguntas por el chat. Dejadme ver si hay manos levantadas. Que lo controle. No hay manos levantadas. Ni manitas virtuales, ni manitas en las cámaras. No quiero pensar que no. Bueno, David, pues muchísimas gracias. Gran placer tenerte con nosotros. Le agradecemos a David la charla tan interesante. Aplaudiendo de forma habitual o de forma electrónica. Muchas gracias, David. No, gracias a vosotros. Bueno, colegas y al resto de vosotros. Y por supuesto, David, si tiene tiempo, si quiere unir a los seminarios. Nos vemos en dos semanas. La semana que viene no hay seminario porque es una fiesta. No sé si siempre se me olvida cuál es. Pero en dos semanas nos vemos y creo que va a ser Hugo Tuchet que va a dar una charla. Un abrazo a todos. Cuídense. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, David. Hasta luego. Un abrazo y a ver si pronto podemos estar juntos o allí en México o aquí en Barcelona. Sí, sí. Serán bienvenidos cuando puedan venir. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego.